Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando el biólogo Juan Luis Patiño Ortega, con quien estaré conversando sobre las colecciones biológicas y su papel en la preservación de la biodiversidad y la divulgación de la ciencia. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se muera nuestro invitado. Hola. Yo también invitación, Juan Luis. No sé si se aparece. Estamos teniendo unos problemas técnicos para que se pueda unir nuestro invitado. Esperemos unos minutos. Esperemos unos minutos. el pared de nuestra inguita va a estar teniendo problemas para poder conectarse hola Kaito tenganos paciencia por favor gracias ya es el favorito de mi vida si claro te la mando de nuevo listo, ya te la mandé de nuevo Juanes, esperamos que ahora sí te puedas conectar creo que ahora sí va a quedar ¿no? creo que ahora sí ¿no? sí pero si puedes voltear tu celular porque te vemos de lado ah, ahí está creo que era así ¿no? creo que sí ya quedó sí, ya quedó pero te oyes un poco entrecortado no sé si tú me escuchas bien yo te escucho bien no sé cómo tú me escuchas pero sí ok, ya te estoy escuchando bien nada más que tu imagen se congela vamos a esperar a ver si con el transcurso de la charla se va esto arreglando mientras tanto pues muchas gracias por estar aquí y perdón no, no te vas no, aquí inconvenientes técnicos no, sabes que siento que también es porque estoy acá en la colección y como está encerrado a lo mejor pues eso ¿no? que no nos llega mucho a la red o algo y estaba conectada con la wifi del laboratorio pero yo creo que ese era el problema como que no me dejaba ah, ok bueno pues para ir iniciando te iré presentando eres biólogo por la facultad de ciencias de la UNAM eres colector manager de la colección de mastozología de la Universidad Autónoma Metropolitana tus áreas de interés abarcan la fisiología y ecología de reptiles en particular de serpientes venenosas así como la biología y ecología de mamíferos de México has participado en varios congresos tanto nacionales como internacionales y así como en la participación de talleres a nivel de licenciatura y posgrado sobre mamíferos y reptiles también has participado en 11 ferias científicas con diferentes temas de divulgación relacionados a mamíferos y reptiles bueno Juan Luis y antes de que nos cuentes acerca del trabajo que haces en la colección y por qué son importantes las colecciones biológicas queremos saber un poco de ti cómo fue que decidiste ser biólogo ya desde pequeño sabías o cómo tomaste su decisión cuéntanos no mira de hecho desde pequeño siempre fue algo como que muy gracioso conmigo que me preguntaba qué quería hacer y yo biólogo siempre como biología conforme fui creciendo fui encontrando esta emoción en los documentales si quieres que pasaban mucho veía mucho Discovery Channel National Geographic y me gustaba no sabía que podía trabajar de eso sino hasta mucho después con un profesor que tomé fue donde yo me empecé a emocionar por esto dije ah bueno pues quiero estudiar biología y siempre tuve como un camino muy marcado a partir de ahí nunca fue como biología o computación arquitectura era biología entonces siempre fue como desde pequeño como que tenías inquietud por la biología Ajá entonces digamos que ese profesor también pues te motivó ¿no? un poco para que te sí guías por este camino de la biología Sí realmente sí fue alguien que me marcó bastante ya entrando en la preparatoria tomé más como que nuevas áreas por el tipo de escubertos materias entonces yo me canalicé mucho a las ciencias biológicas y obviamente ya en la facultad pues ya ahí me quedé con todo lo de biología y sí dije wow aquí me encanta esta carrera y aquí solo Ah mira qué padre oye y ya bueno cuando andraste a la fac de ciencias ¿qué fue lo que más disfrutaste de la carrera? pues ahí de biología Pues yo creo que las primeras clases fueron bastante complicadas porque a menos en la facultad no vemos biología tan rápido vemos como historia y filosofía vemos física vemos química fue hasta que empecé a tomar hasta el tercer semestre que tomé biología de animales uno dije ah aquí ya es lo que más me gusta esta parte de todas los vertebrados las clasificaciones el ordenamiento y complementado con las prácticas optativas que eran estas clases por ejemplo anfibios y reptiles tomé manejo de anfibios y reptiles todo esto ya lo iba como yo sabía que mi formación era hacia la parte de vertebrados me gustaban muchísimo los reptiles tomé esta clase de manejo de anfibios y reptiles el primer encuentro con una colección biológica y de ahí en adelante eso como que fue lo que más me empezó a gustar de ahí de la facultad sí y tuviste alguna materia o algo que más llamó tu atención que era como que pues para ti lo que te gustaba mucho lo que más disfrutabas sí eran estas materias obviamente la salida del campo pero una que yo digo que fue la que mi parte de aguas para decidirme sobre esta parte de ecología y conservación de vertebrados en general fue la de manejo de anfibios y reptiles ahí tomé la clase normal después fui de voluntario que se daba la clase en el herpetario de la facultad de ciencias y posteriormente me quedé de voluntario todavía porque me encantó esta parte de aprender el manejo la conservación primera vez que empecé a dar pláticas esta parte de la difusión y la divulgación de lo que se hacía en el herpetario de cómo se manejaban los animales cómo se cuidaban los animales eso me gustó muchísimo 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 la interacción con la gente cómo llegaban los niños y te preguntaban oye y esta pica o esta muerte esta es venosa esta no y ver la cara que ellos ponían después de que les explicabas no mira esta no te hace nada esta es una culebrita esta déjala porque se comen los ratones de las parcelas era como algo muy muy importante y algo que me llenaba mucho los chicos como hoy se iban encantados de saber era algo que me gustaba bastante mucho sí puedes repetir eso último porque como que se entra en corto y ya no te escuchamos bien por favor ah ok lo del herpetario de cuál sí 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 sobre el herpetario que te gustaba ¿no? como que esa interacción que tenías con los niños sí una de las cosas que más recuerdo son estas veces que llevábamos las colecciones la parte de vivarios la llevábamos al instituto de biología y en el instituto de biología era como una semana de feria de jardines botánicos ahí llegaban los niños y nos preguntaban cosas sobre las serpientes y de lo que más me gustaba era como mira mamá esta pica así de no no esta pica como de que no tío y mi abuelo hacían esto y ya les contaba toda la parte de si quieres esta parte de la cosmovisión y esa parte de mitología que había sobre las serpientes y ellos encantados nos iban muy contentos viendo como realmente tenían una concepción de la historia era un complemento de lo que ellos sabían pero nosotros les dábamos otra forma de información y ellos iban muy muy contentos y a mí eso es algo que me gustó muchísimo y yo creo que ahí obtuve una parte de aprendizaje para mí para esta parte de la divulgación me llamó yo fue donde me anclé mucho en la divulgación ver esta de cómo se emocionaba ver cómo le decían a sus papás mira papá no era esto te acuerdas que me dijiste y era esto y que ese conocimiento se le quedaba muy fácil a ellos me encantaba ver cómo les gustaba agarrar los ejemplos que llevábamos obviamente los ejemplos para que pudieran tocarlos esta parte de la interacción también me gusta mucho que no sea solamente verlos en prasco o verlos en la vitrina que puedan ellos sentir cómo siente una escama cómo siente el pelo esa parte de que los chicos puedan sentir la textura de las cosas como que se queda muy grabada en uno cuando es pequeño y me gusta mucho que tengan esta experiencia los muchachos ok entonces desde ahí digamos que empezó pues tu acercamiento con el tema de de meterte más en la divulgación y hacer discusión y por qué no pues transmitir eso que a ti tanto te apasiona y que en ese momento pues estabas trabajando en el hospital sí pues cuando terminamos ahí me quedé todo un año completo después de que terminé mi servicio social tomé la clase hice mi servicio social con la encargada y me quedé un año de voluntaria en el herpetario de hecho todo lo que sé de manejo y identificación fue por ellos porque aprendí muchísimo concluyó mi tiempo ahí y pasé al Instituto de Biología a la colección de ambicios y reptiles a la colección nacional para hacer mi tesis de licenciatura y ahí la parte interesante que aprendí manejo en el herpetario todas las cosas la parte de cuidados de crianza de alimentación de dietas y en el en el Instituto de Biología aprendí toda la taxonomía toda la parte de clasificación de entrenamiento de reconocimiento de identificación de las especies eso fue como un complemento bastante bueno para mí porque tuve la parte de manejo que fue mucho tiempo y la parte taxonómica que también fue mucho tiempo fueron los dos años de mi taller que las pasé en el Instituto de Biología y como sabes aparte de que mi tema de licenciatura era de fisiología pero estando en la colección pues haces muchísimas cosas relacionadas con una colección que vamos a catalogar esos ejemplares que llegaron que vamos a cambiarle el alcohol a estos frascos que me ayuden a identificar esto o que vamos a poner esto en su lugar entonces ese fue como mi segundo acercamiento con una colección científica me gustó también muchísimo ahí no tuve la parte de dar esta esta parte de divulgación si tú quieres pero curiosamente se prestó que mi proyecto de licenciatura era de serpientes de víboras venosas mi tesis de licenciatura y entraron chicos al taller posteriormente y yo llevaba ya un año en esa parte de licenciatura y Víctor Hugo que era mi director de tesis me decía bueno tú ya sabes esto necesito que les desclaves a los chicos que están entrando al taller para que sepan de serpientes entonces ahí entró otra parte que me gusta mucho que es la docencia que me encanta así muchísimo esta parte de poderles dar a los chicos lo que yo ya sabía me encantó y desde ahí he intentado no dejarlo y afortunadamente aquí en mi trabajo lo puedo seguir haciendo ok mira y que mejor que pues trabajaste en algo que pues que te gusta que te apasiona y fue tanto así que ya dijiste que después te quedaste un año más como voluntario y pues aprendiste lo más que todo lo que se pudo y después continuaste con tu tesis y pues fuiste descubriendo pues esas demás cosas que te gustaban como ya dices que fue la docencia la divulgación y demás y pues mira tanto así que terminaste en otra colección quizá no tanto del grupo que es como tu favorito pero pues sí trabajando con colecciones platicanos cómo se dio pues esto este proceso ah pues ok terminé la licenciatura y pues llega este pleno de a ver qué vamos a hacer afortunadamente estaba esta convocatoria en donde sí exacto que sigue la pregunta qué voy a hacer después y salió esta convocatoria de poder entrar aquí a la universidad concursé como se debería pero fue muy complicado porque tuve que aprender un grupo completamente diferente afortunadamente tenía la base curatorial de los sistemas de colecciones que es muy parecido en todos en reptiles es en líquido en mamíferos es en seco pero tuve la oportunidad de que el equipo que está aquí en la colección me ayudó para poder entrar no me dio mucha bibliografía para poder presentar el examen que me ayudó muchísimo y una vez ya incorporado aquí tuve la fortuna de que este grupo de trabajo como que me acogió en la forma de que dice bueno ok estamos trabajando con colecciones de mamíferos pero tú tienes la libertad de poder con tus temas que te interesan quizás no tan a nivel investigativo como podría ser un proyecto de maestría doctorado pero si esta parte de divulgación no toda la parte de las ferias científicas de los proyectos de investigación de las pláticas ellos me dan toda la libertad para poder hacerlos las experiencias también podemos participar en eso con los temas de la colección de mamíferos o con los temas de serpientes o sea no hay ningún problema por eso y eso es algo que les agradezco bastante que me han dejado poder continuar con la temática que a mí me gusta pero siempre y cuando que también responda con la parte de mamíferos que es una parte que tuve que empezar no de cero porque me había llevado más fosología en la facultad pero si meterme mucho más a la parte taxonómica a la parte identificativa de clasificación que era lo que tenía que aprender mucho mucho porque es lo que trabajamos más aquí afortunadamente esto te estoy hablando ya en 2012 que entré aquí a la universidad ya tengo 10 años que estoy aquí en la UAM bueno voy a hacer 10 años y me ha encantado me ha encantado lo que he podido aprender no tengo tanto tiempo cuando crees aquí es bastante reciente como del 2015 para acá pero me ha encantado lo que he podido hacer aquí en la universidad la parte de plática la parte de docencia la parte de divulgación la práctica voy también una práctica de colecciones justamente me incorporé a la plática de la clase sistemática y justamente era esto de enseñarles cómo está organizada la colección de mamíferos mostrarles algunos mamíferos interesantes marsupiales murciélagos roedores que son los que nos especializamos aquí las colecciones de mesomamíferos mamíferos de medianos a pequeños y pues nos lleva mucho tiempo a los chicos les encanta ver los ejemplares datos curiosos de ellos tocarlos porque les permitimos tocar el material aquí en la colección de mamíferos entonces de repente estamos en vamos a dar los dinamay con las prácticas que salen y con las que nosotros les damos información qué padre qué bonito el trabajo que se lleva a cabo en las colecciones y la importancia que tienen y pues ya lo dice el título el papel que juegan esas colecciones biológicas en la preservación de la biodiversidad platícanos un poco más para los que no están tan familiarizados que es una colección biológica y cuál es el trabajo que tú o las actividades que tú desempeñas la colección biológica yo la resumiría como un banco de información normalmente cuando ustedes ven o cuando cualquier persona empieza a buscar un ejemplar un animal ya sea un elefante un león un cocodrilo etcétera ese animal tiene una información asociada ya sabemos que es un cocodrilo por esto por esto por esas características por cierta información sabemos que es un elefante por ciertas características morfológicas psicológicas etcétera lo importante es que toda esa información viene de algún lado entonces las colecciones biológicas son la base de toda esa información que se tiene de los ejemplares de todos salieron de ahí de una colección si sabemos que un ejemplar tiene cierta forma cierto color cierto tamaño es porque alguien se tomó el tiempo de describirlo de identificarlo de clasificarlo y de ponerlo en una colección científica yo los describiría como bancos de información las colecciones científicas y cómo preservan esta diversidad pues bien porque ya tenemos aquí el material si alguien quiere estudiar roedores si alguien quiere estudiar murciélagos no es necesario que vuelvan a colectar ya tenemos aquí la cantidad de muestras suficiente de todos los estados de la república de ciertas épocas del año y de cierto periodo de tiempo que nos va a permitir sacar muchísima información de los ejemplares que no se necesita volver a recolectar sobre todo ahorita que estamos mucho con la temática de conservación para evitar esto y cómo conservamos la diversidad tenemos datos cronológicos si tenemos de dónde viene nuestro ejemplar y de cuándo viene nuestro ejemplar podemos sacar muchísima información de ellos porque estamos sacando espacio y tiempo de los dos ejemplares nos está diciendo si podemos tener un ejemplar quizás se extirpó en algún momento y volvemos a recolectar tiempo después y resulta que ya no está ahí ¿qué pasó? pues bueno podemos hablar de un fenómeno de extinción local o al revés se recolectó hace 50 años y no estaba y resulta que ahorita lo fuimos a colectar y aparece ahí ¿qué está pasando? no estamos hablando de un evento de dispersión o de que se hizo un cambio en la distribución de las especies entonces muchísimas preguntas podemos sacar ahí con los datos que tenemos en la colección así es eso es uno de los tantos beneficios de tener una colección biológica oye pero también todo pues mantener una colección biológica pues no es nada fácil porque pues hay mucho trabajo detrás hay muchos procesos que se deben hacer como ya sabes tú a veces es mantener en buen estado los ejemplares y demás y luego recientemente pues pasamos por una pandemia bueno que todavía seguimos y a veces pues todo se complica pero para ti hasta ahora Juan Luis sé que pues a lo largo de todo este tiempo que llevas trabajando en la colección pues debes haber enfrentado muchísimos retos como dices cambiaste prácticamente de grupo antes estabas más con reptiles te cambiaste a mamíferos y pues tuviste que aprender más pero para ti esta hora cuál ha sido uno de tus mayores retos que te ha tocado trabajar y estando en esta colección yo creo que durante estos periodos de tiempo el conservar en los ejemplares si bien no es demandante si requiere mucha atención a los ejemplares hay que estar haciendo constantes cambios desde taxonómicos porque se están moviendo los cambios nomenclaturales pero sobre todo de la conservación de los especímenes hacemos una fumigación preventiva una vez al año pero ocurrió algo bastante curioso cuando yo recién estaba entrando cayó plaga y se comieron varios ejemplares de la colección y fue bastante complicado sí, sí, sí o sea no es que no sea importante pero al menos fueron ejemplares de una serie que tenemos muy grande y muy bien muy bien mestreada entonces fue complicado pero se pudo rescatar afortunadamente tenemos esta capacidad de tener piel y cráneo de los ejemplares y últimamente estamos haciendo piel y esqueleto entonces aunque la piel se perdió tenemos otra vez de los esqueletos entonces aprendí cómo hacer la comunicación la cuarentena de los ejemplares limpiar los ejemplares porque teníamos que sacudirlos uno por uno completo y eran cajas completas entonces yo no lo sabía yo creo que eso fue uno de los retos más importantes porque me llevó muchísimo tiempo hacerlo tuve que tuvimos que utilizar chicos de aquí que nos ayudaran a sacar las gavetas porque fue bastante complicado y se fumigó y la colección se mantuvo cerrada durante meses para que se garantizara que no había plaga ahorita ya afortunadamente están los sistemas tenemos sistemas climatizados de la colección que nos permite tenerla a 27 grados y la bajamos un poquito más hasta 20 cuando hace mucho calor para evitar que vuelva a proliferar este tipo de animalitos y además hacemos una fumigación preventiva una vez al año yo creo que eso la segunda parte más complicada yo creo para mí es la parte administrativa no sabía todos los papeles y documentos que hay que estar haciendo por año para justificar por qué la universidad tiene que tener una colección yo creo que como estudiante no nos damos cuenta de eso de toda la parte que tenemos que justificar no, no, no tú llegas haces tu trabajo y está aquí ya me voy y la colección siempre va a seguir ahí y eso es que ya trabajaron de este lado tenemos que justificar cuántos chicos tuvimos al año cuántas clases dimos al año qué se hizo con la colección si dimos pláticas dónde se dieron a cuántas personas se dieron y nada más es como ponerlo en papel hay que llevar hay que llevar videos hay que llevar fotografías de todo hay que llevar las listas de las personas que participaron yo no tenía nada de esa idea y hacer estos informes hay cosas bastante complicadas porque nos ponen otros ciertos tiempos para entregarlos y se junta todo no están como dos, tres semanas para entregar todo el y yo creo que es la parte que más me ha costado trabajo a ver cómo hacer la secuencia pero pues ya sabes a veces no recibimos los productos a tiempo las contras no nos las entregan las fechas no coinciden yo creo que esa parte de cómo manejar una colección es la costa de trabajo es la parte de toda la burocracia que hay que hacer pero al final se traduce en presupuesto para la colección no cómo justificamos y cómo hacemos este trabajo todo lo que hicimos en el año por tanto todo esto que hacemos con la colección ajá yo creo que además me costó trabajo ok o sea así es un buen trabajo el que hay detrás para mantener una buena colección y además bueno ya previamente me habías platicado que la colección justamente donde estás es la tercera más importante ¿no? del país o sea también es bastante grande ¿cuántos ejemplares tienen en esa colección? actualmente tenemos 22 mil ejemplares y estamos con vías a 23 mil porque están en periodo de clasificación tenemos material catalogado preparado que se quedó parado este material oficialmente son 22 mil toda la república ¿no? y unos cuantos del ejército sobre todo Costa Rica por intercambios que se han hecho incluso tenemos una serie bastante grande preparada de roedores de bosque de aquí del desierto de los leones que queremos intercambiar con la gente del CINOR de allá de Baja California porque uno de los profesores de aquí el doctor no González tiene muy buena trata con el doctor Ticul Alvarez y queremos hacer intercambios de roedores de desierto con roedores de bosque de acá entonces estamos haciendo eso pero también se quedó parado con todo esto de la pandemia apenas lo estamos retomando otra vez claro oye y a ustedes cómo les fue en esto de pues la pandemia ¿no? porque pues ya cerraron todo y vayan a sus cajas a trabajar cómo se trabaja ahora si pues ustedes estando encargados de una colección tener que pues eso ¿no? mantener los ejemplares en buen estado ¿cómo lo hicieron durante la pandemia? pues afortunadamente los primeros meses antes de que fuera el cierre total nos permitían seguir viniendo entonces pudimos hacer la fumigación normal sin ningún problema pero cuando fue la parte completa de cierre ajá la parte más crítica ya no dejaban entrar a nadie a menos de que fuera absolutamente necesario o con permiso de que tuvieran animales nosotros en nuestra carta que es una carta de justificación para que en ese periodo no nos aprobaron eso porque no teníamos ejemplares vivos entonces fue bastante pues estresante si tú quieres para revisar el material porque no teníamos ejemplares en bioteo ni experimentos animales vivos aunque pues ese primer año fue bastante caluros teníamos dependiente de que fuera que otra vez a la zona y como que se realizaban las cosas y al menos nosotros los tres profesores que estamos nos tuvimos para ver entonces veníamos como una vez a la semana lo tuvieron que hacer en línea eso sí fue una parte que al menos resintieron bastante porque ya no podían tener que trabajar físicamente y todo se tuvo que trabajar ya sea con bibliografía o con material en línea que fue algo que una de las cosas que se aprende mucho en la colección es que se aprenden siempre con la especie lo ves mucho tiempo y entonces te ayuda mucho a relacionar ese tipo de información en línea como que no es tan tan didáctico para hacerlo y lo vimos con las clases cuando tuvimos que dar clases también fue muy complicado dar las clases en línea por eso ahorita nos encanta que estemos otra vez en sistema presencial pero tuvimos que adaptarnos a todo sabíamos que para allá íbamos pero nunca esperábamos que fuera tan rápido este cambio de hacerlo todo en línea afortunadamente no pasó nada pudimos seguir trabajando con la colección se redujo mucho por supuesto la carga de trabajo de nosotros y los objetivos queríamos ir de congresos solamente cancelados queríamos hacer pláticas y talleres solamente cancelados la zona científica una en puerta así con un tema interesantísimo de criptozología pues se fue para abajo también la cancelaron y apenas ahorita de nuevo estamos retomando todo eso para ver si se puede hacer en línea digo perdón si se puede hacer presencial la feria de licencias de este año pero todo está en cuestiones de ya sabes el índice de contagios y cómo está pasando todo a nivel nacional pero sí lo resentimos pero tuvimos formas de sobrellevar estos dos años afortunadamente con la colección claro claro tuvieron que adaptar las condiciones y ver como que no se podían detener porque pues tenían estos que cumplir y qué bueno que pudieron enfrentar este gran reto que fue enfrentar una pandemia que como nadie sabía que esto iba a pasar pero qué bueno que todo salió bien oye Juan Luis y hasta ahora para ti cuál ha sido pues una de tus mayores satisfacciones me imagino que hay demasiadas pero alguna que te guste compartir yo creo que la principal dar clases esa como que es la la cosa que más me ha llenado ahorita últimamente a nivel personal no hay forma de cómo describirlo me encanta dar clases y va de la mano con esta parte de los talleres que damos de la parte de las pláticas que damos ya sea de de ciertos niveles a veces las tenemos que dar para el nivel licenciatura otras veces hay que bajar muchísimo el nivel para los chicos de primaria pero toda esa esa forma de dar conocimiento de dar ese conocimiento a la gente es lo que más me ha ayudado a mí o sea mucho más que hacer investigación de esa parte de que la gente se acerque contigo para preguntarte algo que tú puedas darle esa disponibilidad de este conocimiento que debe ser para todos por supuesto y de que vean la colección y que vengan a preguntar y que chequen los animales eso yo creo que no tiene precisión para mí es lo que más me ha ayudado en estos últimos años poder es aportar a la formación de los chicos eso es poder aportar a la formación de la gente de las nuevas generaciones eso es lo que más me gusta y es que y además bueno creo que eso que te guste que lo disfrutes es bueno en el caso de la docencia porque habemos algunos que por más que a lo mejor estamos buenos en algún tema somos pésimos como para eso para transmitir la información y nos cuesta dar clases pero eso y también estar frente a un grupo también pues no es sencillo porque uno se encuentra alumnos de todos y luego a lo mejor las mismas técnicas no sé de docencia no aplica para todos pero qué padre que a ti te ha funcionado y que lo disfrutes tanto y que sea tan satisfactorio para ti o sea la verdad es que es la aplaudirse ¿no? ¿qué es eso? sí no o sea una de las cosas que siempre porque acá lo hacemos como incitamos mucho a los chicos a que expongan para que tengan ese miedo y que lo pierdan un poquito y una de las cosas es que me ganan mucho los nervios y esto le digo no te preocupes o sea cualquier persona que te oiga que no se pone nervioso exponiendo te está mintiendo o sea yo me pongo nervioso pasando a las pláticas a dar las clases y yo creo que si pierdes ese nervio es cuando empiezas a que te valga tu trabajo ¿no? a que te valga si están aprendiendo los chicos ya te dan lo mismo si realmente es importante lo que están aprendiendo ellos entonces yo creo que esta emoción va ligada de la mano de los nervios de decir ah bueno voy a dar clase y son los nervios de decir bueno tengo que dar un buen tema y que me pregunten algo y que sepa cómo responderlo ¿no? creo que esa parte de los nervios todos la tenemos y es importantísimo de que no se pierda porque cuando llegas a perder esa emoción esos nervios ya es como que te da lo mismo ¿no? te da lo mismo presentar cualquier tipo de información y sobre todo lo importante de esto es que los chicos se lleven algo que aprendan algo lo que sea ¿no? un poquito de información sabemos que los cursos son bastante rápidos aquí en Guama al menos como para que los vean en tan poquitas semanas ¿no? pero algo que se lleven un poquito que cause impacto en ellos para que después ellos tengan esa inquietud de buscarlo ya sea en internet buscarlo ya sea en un libro o acercándose con nosotros también intentamos darles esa facilidad esa convivencia de que nos puedan preguntar sabemos que es complicado a veces en clase hacerlo en clase porque es bastante intimidante participar en clase pero que puedan medir después aquí en nuestro laboratorio y preguntarnos oiga ¿sabe qué? no encontré esa información pregunto entonces eso entonces en ese en ese punto si intento ser lo más accesible posible o ser lo menos intimidante posible para que los chicos tengan esa facilidad de acercarse a mí y me ha funcionado bastante he tenido bastante acercamiento con ellos y en plan de quizás no de profesor pero sí como vienen a preguntar dudas así normales a veces en las clases es bastante curioso pero sí yo creo que a todos nos intimida bastante eso la presencia o exponer como tú mencionas no importa si es un tema que no domina siempre hay energía siempre en toda la vida sí así es y es que además o sea ser profesor no es fácil porque hay un gran trabajo que es ahora sí que tras dombalinas el preparar una clase como tú dices estar pues muy atento para resolver las dudas y eso transmitir también esa confianza y también motivación como para que se interesen en ese tema que pues a nosotros nos apasiona y son muy buenos y les estamos transmitiendo para que se lleven como tú dices algo y quizás como dices a lo mejor en clase no se demuestren participativos pero quizás después se te acerquen y te dicen ok tengo esta duda o usted me inspiró o quiero trabajar en esta línea de investigación y eso también pues es muy satisfactorio sí al menos en mi parte yo intento que las clases sean lo más dinámicas posibles no saturar a los chicos como con letras que sean mucho más visuales que sean mucho más digeribles la información y que se presten mucho para que ellos participen que ellos saquen muchas dudas con dinámicas con videos con fotografía con lo que sea pero se rompe esa cosa de que el profesor es lo único que sabe y no no o sea ya en ese nivel en el tema tiene la de cuestionarte internet si ellos mismos digan es que yo lo leí o yo lo vi en un video acá que era diferente o que era esto y se presta mucho para la discusión y la retroalimentación tenemos temas al menos en la parte sistemática que son muy buenos y muy interesantes conceptos de especie diversidad genética variación dentro de la especie que se han prestado para muy buenos debates en clase y al menos si quiero que los chicos se lleven esa esa confianza de que pueden participar que no va a haber ningún problema quizás ya más adelante y además ellos lo tienen que utilizar para después para defender su proyecto de investigación su tesis o incluso para buscar un trabajo que tengan esta esta certeza de que pueden pues enfrentarse que pueden hablar de todo con nosotros sobre todo en la clase sino que no hay esta la temática del catedrático y que ellos saben y ustedes no 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 aquí todos sabemos y todos pueden aportar algo a la clase eso es algo que me gusta que se lleven los chicos que bien que hagas eso Juan Luis bueno pues invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Juan Luis las vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Juan Luis platícanos este todos son todos pueden acceder a la colección donde estás cómo pueden hacer una consulta este pueden ir de otra universidad no sé cuéntanos ok la colección es pública está arriesgado de la universidad entonces cualquier persona puede venir pero ahí sí hay protocolos que tenemos que seguir para poder visitar la colección si solamente vienen a verla como para ver lo que está no hay ningún problema se les da la visita y se les muestran los ejemplares si vienen a sacar información ya sea para un proyecto de investigación ahí sí tenemos que seguir un protocolo diferente lo usual es una carta del investigador en turno del que esté a cargo del proyecto de investigación solicitando el servicio y como nuestra colección está dentro de la red nacional de colecciones de Conavio está la base de datos entonces pueden checar ahí los ejemplares y nos mandan una lista de los ejemplares que quieren revisar nosotros aquí checamos eso si los tenemos todavía en existencia o si no se cambia porque a veces la base de datos no está tan actualizada y ya les decimos ¿sabes qué? si tenemos ejemplares puedes venir tal día y nos agendamos para que ellos hagan ha venido mucha gente a hacer trabajo de fisiología morfología fotográfico se nos presentó mucho en pandemia que querían fotografiar porque no podían venir físicamente y básicamente serían eso si son para un objetivo ya sea de investigación o de docencia es con su carta si es por parte de público en general nada más que nos avisen si vienen ese mismo día obviamente no les podríamos dar el servicio pero si decimos pues ven el jueves o viernes para que nosotros tengamos la temática del tiempo y sobre todo el aforo ahorita si bien ya estamos trabajando presencialmente tenemos como ciertas limitaciones para tener tanta gente dentro de los espacios cerrados y la colección como es un espacio cerrado pues nos mantuvimos como que no sean más de 15 a 20 personas para evitar contagios para evitar problemas y que no vaya a haber ninguna complicación antes teníamos grupos de 35 y los 35 entraban no había problema pero ahorita por supuesto que se les da el servicio incluso a escuelas que vengan a solicitar mejor habría que repartir en dos días de 15 y 15 si son muy grandes pero eso es que en cualquier momento pueden venir si es para una parte académica pues con su carta de solicitación de motivos del servicio de la colección claro igualmente pueden ir a hacer servicios sociales si quieren ser voluntarios también son aceptados claro si quieren ser voluntariados por supuesto que son bienvenidos los de servicio social también los chicos que quieran hacer servicio social aquí en WAM tenemos algo que se llama PDI que es proyecto de investigación por supuesto que también pueden venir la temática es muy sencilla vienen platican con nosotros porque les decimos qué les gusta recordemos que es una colección de mamíferos qué les gusta de los mamíferos y vemos si sus objetivos de ellos concordan con los de nosotros porque también si quieren estudiar osos polares no tenemos eso aquí en la colección tiene que ser con los mamíferos que trabajamos en la colección nos especializamos en mesomamíferos solo tenemos mamíferos de medianos a pequeños porque son los objetivos del proyecto de investigación con el que nació la colección de mamíferos de acá del agua entonces lo que normalmente hacen es eso vienen platican con nosotros dicen qué les interesa psicología morfología conservación etcétera y ya vemos cómo aterrizamos la idea con el material que tenemos aquí ok perfecto así que ya cualquiera que esté interesado en conocer o ir a trabajar en la colección pues ya saben que son bienvenidos ya saben contacten a Juan Luis o bueno se meten me imagino que a la página de la universidad y buscan o de la colección y se ponen en contacto serían nuestros correos de nosotros la página tenemos una página pero está en vías de concretarse de hecho está nada más en proyecto de pero si quieren será al correo de cualquiera de nosotros tres de los profesos que estamos aquí a cargo de la colección y adelante nosotros les contestamos y hacemos la cita para cualquiera de las cosas ya sea una plática ya sea que quieran venir a ver o que quieran venir a platicar para hacer su servicio social su maestría su doctorado pues aquí vemos cómo aterrizamos la idea pero sí hace que cualquier persona puede entrar aquí con nosotros perfecto bueno mira aquí tenemos una pregunta de Ricardo que dice que cuál es tu postura acerca de las colecciones que tienen ejemplares para exhibición en museos ok los ejemplares de museos están o sea nosotros tenemos un tipo de preparación que es la preparación científica que son porque tenemos muchísimos ejemplares la preparación museográfica son de exhibición necesitaríamos un espacio muy grande para poder tener ese tipo de ejemplares de hecho un modelo ideal sería un modelo tipo museo en donde pudieras tener esta parte de exhibición la parte de las colecciones y la parte de investigación entonces yo creo que está bien esas colecciones que tienen ejemplares pues no como estaba él o de exhibición porque son parte de lo que utilizamos para la feria de ciencias o para la parte de exhibiciones o para la parte de divulgación si bien tenemos material que es para docencia es un material que es un proyecto de investigación que además es preparado por los chicos del laboratorio para que aprendan las experiencias prácticas y las herramientas para poder utilizar esos ejemplares que sepan los tipos de preparación que ellos mismos lo preparen pero a veces ejemplares que como están empezando ellos no están tan bien preparados podemos utilizarlos para la colección pero los que no exhalen también los utilizamos para docencia o para estas pláticas de divulgación de tal forma que el material se mantiene aquí y se sigue utilizando nada se desperdice entonces yo creo que esas ejemplares que tienen perdón esas colecciones que tienen ejemplares de exhibición están igual por dijeros que esos ejemplares no sea la exhibición sino que han entrado por un proyecto de divulgación se vale que los ejemplares sean para difusión siempre y cuando estén dentro de la colección que no hayan entrado simplemente para exhibirlos ahí sino porque esos son ejemplares que se pierden muchísima información de esos ejemplares podemos utilizar ejemplares de la colección para exhibición pero no ejemplares de exhibición para la colección porque no nos sirven no tienen datos yo podría tener un jaguar muy bonito muy montado pero sin datos no me sirve biológicamente para nosotros no nos sirve no pasa de ser una bonita exhibición pero en cambio si tenemos un ejemplar de colección científica etiquetado resguardado con todos los datos necesarios ese mismo ejemplar nos puede servir tanto para la colección para N preguntas de investigación y para hacer docencia y difusión con ese mismo material así es totalmente de acuerdo contigo oye Juan Luis y para ti existe alguien o alguien que haya sido tu inspiración para ser biólogo o no sé alguien que te haya inspirado en la vida desde pequeño eran muchos estos videos de un señor yo no lo conocía a Fuerza que se hace en la universidad pero lo veía mucho en estos videos seguramente todo el mundo lo conoce de National Geographic de Animal Planet que es Sir David Attenborough ese señor es como el exponente en divulgación científica es una persona increíble que hace de todo no hace documentales de serpientes hace documentales de dinosaurios hace documentales de animales del mar no 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 o sea yo no lo conocía sino hasta que después empecé a asociar mucho que lo veía mucho en estos documentales que a mí me gustaban entonces dije ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? y era él entonces empecé a ver un poco de su bibliografía él es biólogo como nosotros eso es increíble y ha estado haciendo muchísimo papel de divulgación y yo creo que él es como uno de las personas a las que me gustaría intentar aspirar en algún momento ser como él tiene una forma de dar las cosas tan increíblemente sencilla y al mismo tiempo tan compleja y lo hace de una forma muy amena que no se te hace pesado escucharlo entonces yo creo que él es como esta inspiración que tengo este David Attenborough sí ok sí creo que es de varios es una gran inspiración sí 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 mira otra pregunta que tenemos aquí es la Cicarito que dice ¿cómo se podría recuperar la parte de las prácticas de campo en la carrera de biología dado que ahora es complicado por temas de seguridad presupuesto pandemia etcétera pues al menos nosotros aquí en la colección no tenemos prácticas de campo una precisamente la primera el presupuesto que es algo que creo que nos está atorando a todos a nivel nacional ya no es a nivel institución es a nivel nacional la segunda como bien dice la seguridad ¿no? o sea ya no es tan fácil salir a campo como antes se ha vuelto desafortunadamente bastante peligroso salir a campo pero al menos nosotros en la siguiente temática del siguiente año si queremos retomar las salidas de campo entonces una alternativa que nosotros tendríamos sería ir unas semanas antes hablar con la localidad y sobre todo que sean las zonas quizás dentro de reservas ecológicas que nosotros pudiéramos garantizar más que nada por los alumnos para poder llevar a los que ellos aprendan esa parte práctica nosotros afortunadamente todavía tuvimos muchas salidas de campo en la universidad y algo que sí lo defiendo mucho es que la experiencia práctica no la puedes comparar con la experiencia teórica o sea puedes leer mucho sobre técnicas de colecta y técnicas de manejo pero hasta que estás en campo preparando la trampa montando las redes preparando ahí es donde realmente aprendes a manejar este tipo de habilidades entonces nos interesaría mucho recuperar la parte práctica de las colecciones quizás con unas salidas al campo o quizás visitando otras colecciones antes de Panema visitábamos el herpetario visitábamos las colecciones del instituto de biología y ahorita con el nuevo pabellón de la biodiversidad queremos encontrar el contacto de la persona de ahí para poder llevar a los chicos al pabellón de la biodiversidad pero al final de cuentas sigue siendo material que ya está preparado nos encantaría que los chicos pudieran hacer nuestras salidas al campo como las hacíamos nosotros pero quizás una alternativa sería una buscar reservas y dos ir a hacer una práctica antes nosotros como exploratoria y ver qué tan seguro es el lugar realmente se ha vuelto bastante complicado y si lo hemos visto de los últimos diez años para acá se ha reducido mucho el presupuesto y las salidas a campo por muchas de estas cosas ok otra pregunta que te hacen es que si han pensado en expandir la colección científica para albergar mamíferos de mayor tamaño uno de los problemas yo creo que no nada más en esta colección en todo siempre para nosotros de hecho nuestra colección como dicen es de mesomamíferos llegamos hasta la parte de lagomorfos porque los objetivos de investigación no abarcan más y también últimamente ya no dan permisos para poder coletar grandes mamíferos los grandes mamíferos se utilizan mucho con cámaras trampa ya no hay necesidad de una porque son muy constricos no hay forma de confundir el jaguar con el puma por ejemplo y la otra es que la mayoría de los estudios deben ser ecológicos con nuestras de pelo con nuestras de sangre todos los necesarios de ser ejemplar no hay justificación biológica ni económica para expandir la colección en ese sentido y dos los espacios que tenemos aquí asignados por la universidad están fijos tuvimos un problema con el terremoto del 2017 perdimos un edificio acá en Guamistapalapa que era el edificio de biología era uno de los edificios más importantes entonces con todo este reacomodo realmente se está perdiendo mucho espacio y uno de los problemas importantes acá va a ser ese reacomodo de todos los profesores que se salieron de ese edificio pues no o sea a planes a corto plazo no hay planes para expandir la colección al menos en tamaño en acervo sí los roedores y los mamíferos pequeños sí tenemos espacio para seguir creciendo pero para poder hacer los organismos de los organismos de los organismos uno por los permisos de colegio porque no son los objetivos de trabajo y tres porque se ve bastante complicado poder crecer a nivel físico la colección sobre todo con macromamíferos si no podríamos nos encantaría tener un cráneo de ballena en la colección ahí montado pero no hay forma oye Juan Luis y para ti ¿cuál sería ese proyecto ideal? si tuvieras todos los recursos ilimitados si no tuviéramos ese problema de financiamiento ¿cuál sería tu proyecto ideal que tú desarrollarías? yo si si no tuviera limitaciones de dinero un museo definitivamente haría un museo que conjuntara las tres partes ¿no? divulgación docencia investigación y enfocado no solamente en esas exhibiciones que son físicamente para que sean interactivas que los chicos puedan tocar los ejemplares que puedan tocar los esqueletos que puedan tocar las pieles para que se lleven esa experiencia de saber cómo es una piel de ejemplar cómo es el hueso de esto porque te llevas mucha atención de eso ¿no? la parte de investigación que se haga de ahí mismo y la parte de docencia dando clases dentro del mismo museo hasta que tuve la oportunidad de estar en el museo de Los Ángeles y las clases las daban ahí dentro de los pasillos de los museos no se acuerdan mucho con un ejemplar que estaba montado enfrente de la exhibición y la profesora estaba dando la clase y miran este hueso de este caribú no me acuerdo qué era lo que estaban viendo entonces algo así algo así si yo no tuviera problemas de recursos yo pondría un museo un museo que tuviera esta parte sobre y mucho énfasis en la divulgación en que la gente pueda venir a hacerlo tratar de que esta información no se quede solamente es para los científicos o es para una tarea o es para algo que me interesó que realmente sea gente que dice yo quiero ir a ver cómo se hace eso porque me interesa porque me gusta porque es un ambiente que es agradable para mí y sí yo creo que si no tuviera ningún problema de recursos de espacios sobre todo y de permisos yo creo que sería un museo estaría genial ese museo habríamos muchos interesados en ir a trabajar contigo si me imagino oye y que otras colecciones en el mundo me imagino que ya conoces varias pero cuáles son las colecciones que tienes pendientes por conocer que te encantaría hacer aproximadamente pues al menos a niveles ya curiosidad ya y a nivel personal serían dos el Smithsonian por la cantidad de ejemplares que tiene o sea la última vez estaba checando eran 170 millones de ejemplares entre todo entre reptiles aves peces insectos entonces estaría increíble poder verlas y no nada más la parte de exhibición al público si pudiéramos tener el acceso a las colecciones físicas donde trabaja el personal asociado uy ese sería el museo británico de Londres fue el primero ese por la historia que tiene porque están los primeros ejemplares de muchas cosas los primeros holotipos de todo entonces quizás esos serían los dos museos que me faltarían por ver o las dos colecciones importantes por la historia que tienen y a nivel personal porque me gustaría muchísimo verlas en la cantidad de ejemplares o sea tener bodegas de huesos de ballena de huesos de aves por ejemplo tener muchísimas bodegas de insectos no dimensiono la capacidad que tienen ellos para tener tantos ejemplares o sea nada más por ver ese tipo de cosas tan grandes quizás serían esos dos lugares los que me encantaría ver deseo que muy pronto los conozcas gracias yo espero que sí oye alguna anécdota curiosa que te haya pasado ahí en una colección o cuando estudiabas no sé una práctica de campo algo que puedas compartir pues anécdotas curiosas aquí en la colección pues quizás aquí tenemos como un chiste local que decimos que aquí espantan después de las 6 de la tarde porque tenemos ahí 22 mil moretitos en la colección y al menos dos veces me ha tocado que yo estando aquí en la colección ya sin nadie todos afuera si me han tocado la puerta y la puerta está aquí a dos metros o sea no me tardo nada en levantarme a abrir la puerta y no hay nadie y son toquillas así bastante fuertes no es así de que alguien pasó y chocó con la puerta por ahí no no o sea alguien que tocó bien que como que quería que le abren la puerta y al menos dos veces a mí sí me ha pasado eso de que han tocado y abierto y no hay nadie te lo juro nosotros vamos a la colección no nos quedamos tan tarde aquí después de las 6 se espantan todos nos vamos después de las 6 esa es la curiosidad y en campo pues no sé cuando estaba en la facultad pues me gustaba nos gustaba mucho mucho ir al campo quizás una nota interesante fue en mi práctica de anfibios y reptiles que me perdí en el campo ahí una vez por andar ahí posteando otras cosas y pero para bajar estábamos otros dos compañeros y yo y pues se nos hizo la noche nos mencionamos que en campos cuerece rapidísimo entonces nos cayó la noche intentamos bajar a pues por nuestros medios no pudimos nos perdimos hasta que nos encontró un señor para ayudarnos a salir al campo que si por favor nos llevaba donde estábamos dijo ah si yo lo llevo no sé qué todo hasta ahí muy bien no había ningún problema pero cuando ya estábamos en el camper o en la camioneta donde estábamos bajando el encargado de nosotros que era el profesor nosotros dijimos ah pues Roberto ni te preocupaste por nosotros no estábamos ahí perdidos porque yo lo estaba viendo desde arriba como venían los tres ahí caminando por la sierra y dije no pero pues éramos cuatro venía el señor así nosotros vimos hasta ustedes tres y todos los chicos de la clase te dijeron si pues vamos a ir a los tres pues vimos a ustedes lámparas y nada más eran ustedes tres pues no pues un señor nos trajo hasta acá y estaba el chofer de la camioneta y hasta fuimos con el verá chofer que usted nos vio salir porque salimos de atrás de la camioneta por un ruido que nos llevó el señor y el chofer dice no jóvenes pues cuando ustedes salieron yo oí un ruido y me asomé y eran ustedes tres nada más todas las cosas así rarísimas o sea no sé si nada más estaban diciendo una broma pero sí, sí, sí así y ya después nos enteramos que ahí en este pueblo como que espantaban o se perdía la gente y entonces eso yo creo que eso fue lo más raro que me pasó en campo sí, sí, sí eso no, no, no puras cosas paranormales contigo ah, ya sé bueno pues ya casi estamos llegando al final de la charla pero pues antes de despedirnos ¿algún consejo que quieras dar? pues no sé quizás no sé cómo sería un consejo de darles de alguien que trabaje en esta colección ajá pues quizás si quieren trabajar en una colección si quieren estudiar biología no sé si se quieren dedicar pues a la divulgación o dar clases si se quieren dedicar a biología yo diría que adelante que va a tener muchas críticas de todos lados de su familia de amigos de esto ¿por qué biología? no vas a conseguir el trabajo y todo eso pero en el ambiente actual yo creo que ya no solo biología sino todas las carreras en general ya está bastante complicado para ejercer que hagan lo que les guste o sea al final de cuentas yo creo que sería la única recomendación que les podrían dar hagan lo que les guste ya sea cualquier tipo de cosa no nada más esto sino no nada más en biología no nada más en colecciones que en realidad hagan algo que los llene para que puedan ustedes o sea mientras trajen algo que les guste ya tienen muchísimo más ganado ¿no? no simplemente el sueldo o el trabajo sino que sea muy gratificante para ellos para los chicos que están aprendiendo ahorita para los que quieren ingresar apenas por si quieren salir que hagan lo que les guste eso sería mi único consejo en particular y que no se dejen influenciar por los demás ¿no? va a haber muchas ideas que les van a llegar va a haber mucha gente que les va a querer decir que no o que sí pero que tengan ese criterio o esa decisión para decir no yo quiero esto y seguir en esa línea para poder continuar pues eso sería nada más ok perfecto pues muchas gracias Juan Luis y pues quiero agradecerte nuevamente el que nos hayas acompañado el día de hoy perdón por todos estos inconvenientes técnicos pero ya sabes así es esto de la tecnología no no te preocupes al contrario gracias a ti por invitarme estuvo estuvo bastante increíble pues invitar a la gente que quiera unirse a nosotros o que quiera dar una pregunta pues ahí están no sé si los contactos se los damos por aquí o se los damos después de alguna forma pero pues ahí nos pueden contactar para cualquier duda que tengan claro si ya sé que me contacten a mí yo les paso tu contacto para que te busquen y vean ahí resuelvan todas esas dudas y que pues se acerquen ¿no? a hacer pues investigaciones colaboraciones y que aprendan mucho claro sí, sí, sí adelante aquí están serán bien recibidos aquí todos genial bueno pues también muchas gracias a todos los que se unieron esta tarde en un ratito más estará disponible la charla en los IGTV y en mi canal de YouTube y muchas gracias por acompañarnos Juan Luis no sé si te quieras despedir ojalá que se repita después para otro tema o algo pero pues aquí estamos para eso gracias claro que sí aquí siempre son bienvenidos y son este bien recibidas todas las ideas que quieran compartir y pues este es espacio para eso ¿no? como para compartir a todos bueno pues muchas gracias que estés muy bien y pues nos vemos pronto saludos a todos y gracias por acompañarnos adiós gracias nos vemos